Hola, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo del Chuntico Noche, Gane Rapidito, Durma Tranquilito. Supervisan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciamos a jugar al sorteo del Chuntico Noche, mucha suerte para todos, comenzamos. La primera balota es la número... Ocho, segunda balota corresponde al número... Cinco, tercera balota es la número... Uno, cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy. El número uno, ochenta y cinco, once, es el número ganador para la noche de hoy, domingo 28 de noviembre del año 2021. Felicitaciones a todos los ganadores y que tengan todos una feliz noche.